Estas son las mañanitas que he cantado entre la vez A por ser Efectivamente Pancseros hoy se cumplen dos 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 años de que se abrió este canal de Pancser Gaming Obviamente grandes metas, goles y lo que quieras decir Se cumplieron durante este segundo año Llegamos a mil suscriptores Que fue algo impresionante Nunca lo tenía previsto que pasara en el tiempo en el que pasó Este, tuvimos grandes series Tuvimos grandes invitados Bueno, eso no Como en todo también hubo momentos no tan buenos Hubo momentos en los que obviamente por ejemplo las series de suscriptores Lo que pasó Estoy aquí para decirles gracias Pancseros Porque obviamente sin ustedes no hubiéramos llegado a dos años En realidad no hubiéramos llegado ni a uno Y pues obviamente poco a poco seguir creciendo Tengo más cosas planeadas Esperamos que se cumplan Sé que ya les he dicho muchas veces de mis planes de hacer facecam finalmente No sé si se voy a hacer Por el motivo de por si ya me tomo un montón de rato hacer videos Y con facecam me voy a tomar muchísimo más No sé cómo decir Y bueno Pancseros Este, algo que hice para hacer un poco más especial este video A diferencia del último año Que fue un poco más así de Bla, 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 yo, bla, yo lo que quieras Este, regresé a ese video En mi canal de, en mi canal O en mi página que me aparece a mí De videos Y elegí 11 O 10, según yo son 11 No sé si sí usé los 11 Y, o sea, fui buscando alrededor de esos 11 videos Highlights, por decirlo así De los momentos más graciosos y divertidos O momentos que, que resaltan, ¿no? Por decir, highlights Eso es algo que vi Pero bueno Este, entonces se los dejo Eso es lo siguiente Son Minecraft, FIFA Creo que Wii Sports Resort Un pedacito No importa Se los dejo Para que lo disfruten No olviden No olviden Muchas gracias por esto Por otro año Vamos por el tercero Y con todo Compañeros Actitud Bang, bang Se oye diferente La musiquita ¿Cómo entra uno aquí? ¿Submarinamente o qué peces? ¿Qué tal la entrada? ¿Alguien me explique? ¿Qué alguien me explique? Ah, ok No, nadie me quiere explicar Ok Lo buscaré yo solito Ah, ajá Ay, güey No, mames Perdón, panzeros Ah, se acabó Me espanto El mugroso creeper Mugroso Minecraft Si espanta esta cosa Oh, por Dios ¿Cómo es que no hace nada? No, mames Chale Ese güey, mira Se creyó Ronaldo Oh, shit Ok Este Pues Bienvenidos, panzeros ¿Y qué creen? El día de hoy Es el momento Que todo mundo Hemos estado esperando El momento de pelear Al dragón Ah, mi pata Buena barrida No la hice yo Pero buena barrida Quete, quete Que viene, 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 viene López, López Con el movimiento Con el recorte López López Gol Gol, papá Del poste Del poste El 69 López López Qué mala onda Que te voy a sacar Pero Pero López Gracias Otra vez Siendo héroe No es ahora o nunca No quiero, güey No quiero ir Se va a acabar la serie Ni modo Oh Wow ¿A dónde llegué? Me la voy a llevar Porque mis compañeros Así que Órale ¿Vieron eso? Me estoy burlando a todos Quítate Quítate, güey Quítate Quítate Yo también Oh Oh ¿Vieron eso? López entre las patitas Entre las piernas Del portero Mamá Lo veo así como Como gallinita Poniendo su huevito Gante Así Lo veo Ah, caray Ah, caray Mira, ahí va Mamá Ay, la cerró Pero no No sé cómo ir Y mira Es Pascua Hoy en los Estados Unidos Los huevitos Quiso poner su huevita Pascua El portero No un pato Jeje No, mamá Me sacaron No veo al cuate Oh, rayos ¿Dónde está ese camino? Oh Oh, por Dios Oh, por Dios Jeje Oye Rayos No quiero trapar Blackie What's up? Hello Se echó en pre Oh Te digo No te digo bien Meten a Freddy Es como si No, me va a rival Fred No, mames No Tense mi pro, güey ¿Por qué me notan esos goles? Jeje Sí, creo que sí Este Jeje ¡Ay, güey! ¡No! ¿Qué haces, güey? ¿Por qué me espantan así? ¿Por qué me están atacando? Ya ni la muelan esos Bueno Aquí estamos Este Mi regreso a la MLS Sea poco, ¿no, papá? Ya con mejores Este, números Mejores habilidades Mira esto, papá Mira Mira Que me habla el piojo De una Ah, lo iba a meter Entre sus piernas también Este cuate Pero bueno Jeje Vamos, vamos, vamos A la otra A la otra Ah, un poquito más arriba Un poquito más arriba Bien, bien Oh, por Dios Esto no es bueno Regeneración, regeneración La noto La noto La noto Julio César, güey 84 Paxeros Oh, por Dios Este partido Definitivamente El más Interesante De la serie ¿Eso? ¿Qué? ¿Cómo es que Fred Recupera un montón de velocidad Y de la nada? No, no, no No Cámara, cámara Sube, sube, sube Que no tengas miedo Paxo No tengas miedo Póngame en los comentarios Por favor Que no No pasa nada Ok Eh, esto ¿Cómo lo quito? Siete a mí Te vieron en Europa Paxer Te vieron en Europa Ah, cabezazo Vine Vine por mi venga No, papá Me vieron en Europa Pero no vieron mis cabezazos Papá No, no No, no No, no No, sigo en fuego Papá Ah, mi primer gol En la MLS Es un cabezazo Hermoso Papá Mira, iba con el otro Y dije No, ese es mío Y el portero así Dio Oh, no No que parabas Mis tiros Portero Un gol en Copa Ya llevó No, papá Mi reto ahora va a ser Anotar Ser el goleador En la MLS Papá Oh, por Dios ¿Por qué hay tantos Enders, güey? Oye Estamos en problemas Paxeros Estoy haciendo un cabezito Un noob tratando de vencer al dragón, güey Así es como yo lo veo Aguanta, güey No te metas conmigo ahorita Aguanta Oh, por Dios Nada, nada Bien, López López Ahí va el otro López Nuestro Rodríguez ¿Dónde está el otro López? ¿Dónde está el López? Bueno Que Rodríguez antes de que se salga Lo va a anotar Lo va a... ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? Este partido Los que voy a sacar Son los que anotan Rodríguez Y... ¿Cómo se llama este cuate? Platini No, ese es otro Ese ruso, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? No me puedo acordar Pero ahí López Con el... Con el tiro Si no me equivoco Hubo un desvío Ah, le pasó entre las patas A Oscar Bien, bien Y ahora, ¿qué hago? Ahí les va lo que... ¡Ay, no, mami! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Me acabo de salvar No sé cómo hice eso Ah, pero ya la cajeteona ¿Cómo consigo la piedra? Ahora no puedo subir Oh, por Dios Esperemos que no sea nada grave Esperemos que no sea nada grave Ok Uh, a Oscar Me estaba aventando A media defensa Sí se creyó Alexis ¡Otsil! ¡Otsil! ¡Pégale de ahí! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol tempranero de Otsil! Con una jugada Hoy no Todos digan conmigo Hoy no Hashtag Hoy no Panser Hoy no Fuerza Me la pelan todos ustedes Bien Y ahora ocupo regenerarme Antes de que esto se ponga más gacho Oh, por Dios Me voy a morir Ok Hay que cubrirnos No queremos ahorita Echar unos pedos El problema va a ser Cómo llego allá Uh, uh Cazorla, cazorla ¡Centro! ¡Gol! Otra vez ¡Otsil! ¡Otsil quiere sus tripleses! Eh, no gana No gana Uh Bien, papá ¡Ah, Alexis! ¡No! ¡No! ¿Por qué me quitan a Alexis, güey? ¡No, Alexis! Todos menos a Alexis, güey ¡No! ¿Por qué me hacen esto, güey? Ok Estoy en problemas No sé qué hacer No sé qué hacer Está muy lejos ¡Oh! ¡La perla! ¡La perla! ¡Oh! ¡La perla! Solo tenemos un intento esto, panceros ¡Oh, por Dios! Solo hay un intento ¡No! ¡No! ¡La cajeteé! ¡No mames! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Jabarrona de piedras, güey! ¡Puro problema! Aquí, no, las botellas No, córrele, güey ¡Córrele! ¡Antes de que los Enders se la lleven! ¡Oh, por Dios! Tiro Tiro que puede ser peligroso Y como está en profesional Uno nunca sabe De... Ok Puede que sea un partido interesante Se va a acabar ¡Se acabó! Guatemala Lo ganamos todo, güey Lo ganamos todito Nos fuimos a tiempo extra Pero lo ganamos ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Ahí los vemos a todos Jerez Que también Jerez nos salvó de varias Por accidente le puse Pero mira, aquí viene el Oxxo otra vez Eh... A lo que voy, panzeros Es que esto va a ser un partido interesante Una vez más, se los digo No, al parecer no se está mal Ok Somos cuatro Cuatro es algo bueno Cuatro es algo bueno Ah... ¡Oh! ¡Un burroso burrito! ¡Oh, oh! Oye, ¿dónde está Shrek, güey? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y Shrek? ¿Y la Fiona es? ¿Le mandas mis saludos, eh? ¿Le dices que... Que cuando se canse del Shrek Aquí estoy yo, güey? Ah, pero que se quite lo... ¡Oh, por Dios! Cree que me iba a atacar Pero no, no me mató ¿Eso qué? ¿Albiterzo no fue al lugar? Ni la muela Puro centro Puro centro Lo que sea ¡Ay! Cazorla ¿Qué estás haciendo, Cazorla? ¿Sí fue Cazorla? No, fue Coquelin Ok, vuelve 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 ¡Vuelve! ¡Ve el área abierta! ¡Ve el área abierta! ¡Ve el área abierta! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, papá! ¡Y se vuelve! ¿Y se quiere? ¿Qué no importa? ¿Qué lejos está afuera? ¿Voy metiendo a mí? Aquí se acaba ¡Aquí se acaba! ¡Se acabó! ¡Ahorita que me acordé, paisanos! Les dije al principio del episodio que ganamos con el Atlas, pero no empatamos ¡Ay, dios, papá! ¡Dios! Dijele, no, 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 no se anotan así ¡Al poste! ¡Al poste, al poste, ochil! ¡Cazorla! ¡Cazorla! ¡Jeje! ¡Cazorla! Dice Me anotaron, pero ahora yo les anoto a ustedes ¡Pinches noobs! ¡Wey! ¡Un último triple! ¡Tira! ¡Coby, pase! ¡Mire! Nadie se nos desespera Nadie se nos desespera ¡Ah, Welbeck! ¡Welbeck, papá! ¡Welbeck! ¡Atento como todo un delantero hambriento, papá! ¡5 a 2! ¿Cuántos lleva Welbeck? ¿2? ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ah, no me morí! ¡Ey! ¡Ah, creí que veo morir y no me morí! ¡Qué buena onda! ¡Nos vamos al mundial! Pasó desde... ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Ganamos el mundial! ¡Ganamos el mundial! ¡Esta sí! ¡Y se la da! ¡Y se la da! ¡Y la va a levantar! ¡Con todo Guatemala! ¡Con todos los panceros! ¡Yes! ¡Yas! 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 ¡Jeje! ¡Ganan Guatemala la copa y es una fiesta en todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Son los mejores! ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Bye! ¡Qué no sé por qué no la haces de un lado! ¡Pero bye! ¡Son los mejores! ¡Bye! ¡Mira! ¡Ya le supe el triquito! ¡De la espadita! ¿No? ¡Así como que me voy a cortar el pecho! ¡Pero no! ¡La bloqueo! ¡What's up man! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡What's up!